El 20 de febrero de 1943, Michoacán vio nacer el volcán más joven del planeta. La montaña creció 30 metros en tan solo unas horas. Tres días después, alcanzó los 60 metros y en un año llegó a los 336 metros. Actualmente tiene una altura de 424 metros. El volcán pertenece a los llamados monogenéticos, que es la montaña que nace, solo erupciona una vez y se apaga. La actividad volcánica terminó en el año 1952. En este periodo se pudo analizar y estudiar su ciclo de vida, logrando un precedente en la vulcanología a nivel mundial. El magma cubrió los pueblos de Paricutín, el cual le da su nombre, y San Juan Parangaricutiro. De este, solo quedó la iglesia en pie. Algunos dicen que fue un milagro el que la lava rodeara la iglesia y respetara su altar. Gracias al campesino Dionisio Pulido, que alertó al pueblo de una extraña actividad que involucraba fuego, fue que desalojaron de manera oportuna, evitando así que hubiese víctimas mortales. 80 años del volcán Paricutín. Enfoque en noticias, claridad en información.